...tenemos hermano, que se da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los cargos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo que dice el verso 31. Pero los que esperan en Jehová, leámoslo todo junto, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Qué más dice? Levantarán las alas como las águilas. ¿Qué más dice? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bendito sea el Señor en esta mañana. Padre, buen Dios que estás en los cielos, le damos gracias por tu palabra, Señor. Le pedimos, Dios, que hables a nuestra vida, Señor. Sujetamos todo el espíritu, Dios mío, toda obra contraria de la tiniebla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, toda altimaña del diablo, todo altar de chicería, de brugería, bubú. Dios mío, Señor, que se levante en contra de la palabra, que se inciende para que mal, Dios mío, una ofrenda. Al diablo, Dios mío, se apague en esta hora con el poder de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Oramos, Dios, para que todo espíritu y mundo, que habita en los cuerpos, Dios mío, mientras predicamos tu palabra, salga en el nombre poderoso de Cristo, Dios mío, que los cuerpos sean sanados, Dios mío, a través de la administración de la palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en esta hora, Dios mío. Toma todo el ser de mí, toma mi vida, y a santo digno de gloria y de honra para ti, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre. Cuando nosotros leemos, este es el capítulo 40 de Isaías. Habla, tiene un título al inicio. Dice, Jehová consuela a Sio. Amén. Y si la Biblia dice que Dios está consolando a Sio, o está consolando a Israel, es porque algo estaba pasando en medio del pueblo. Había la necesidad de que Dios se manifestara al pueblo, en medio de una circunstancia, en medio de un momento difícil o adverso, para traer un refrigerio, para traer un consuelo, al pueblo de Israel. Y antes de Dios hablar cualquier cosa, o mencionar el estado del pueblo, primero, primeramente, Dios magnifica su nombre. Él se muestra como realmente es. Se muestra como el Dios que no necesita ser enseñado por nadie, mostrándose como un Dios que está por encima de todos los sabios de la tierra. Dios, Él se muestra como el que toma a los reyes de la tierra, y los hace polvo en un instante, mostrando que su reino está por encima de cualquier reino terrenal. Amén. Habla y dice, ¿a qué imagen me compararán? ¿O con qué imagen me mostrarán? Y habla de los dioses falsos, que hacen imágenes de talla, de ellos, los tratan de hacer, le dicen que algunos lo hacen de oro, el que es pobre lo hace de madera. Pero todo esto no tiene movimiento, hablando de que los ídolos, los dioses falsos, no dan una respuesta, y todos están por debajo de Él. Porque Él es el Dios que está por encima de todos los dioses. Él se muestra como el Dios soberano, como el pueblo de todos los sabios de poder. Se muestra también como el creador de la tierra. Dicen, ¿acaso no han sabido y no han entendido ustedes de que yo fui el, el, Jehová, el Dios? El que usted recibe, es el que creó todo esto, todo lo que existe, Él lo creó. Y si Él lo creó, Él tiene el poder para destruirlo, para modificarlo, para cambiarlo, para hacer como Él quiera hacer en el momento que sea oportuno. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, porque no hay reino en la tierra, no hay cambio en la tierra, no hay gobierno en este mundo, no hay Dios sobre la tierra que pueda decirle, no puedes hacerlo, porque Él, 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 Jehová de los ejércitos, al Dios que usted y yo le servimos. Estamos encima de todas las cosas, estamos encima de cualquier circunstancia, estamos encima de cualquier adversidad. Le servimos a un Dios que no pide permiso para hacer nada, le servimos a un Dios que no pide permiso para trabajar en el hombre. ¿Amén? Él sí, Él se muestra como es. Como es el Dios, primero, muestra toda su gloria, muestra todo su esplendor. Y de pronto, yo leí el pasaje que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué razón? Antes de cualquier cosa, tú muestras todo tu esplendor, muestras toda tu gloria. Es como si alguien te estuviera cuestionando, es como si el pueblo estuviera cuestionando a Dios. Él sale como en su defensa, Él sale como a mostrarse, como a defender su nombre, a defender su autoridad. Y cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, entendimos por qué Dios hace todo esto. Y la Biblia dice, el pasaje dice, en el versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. La nueva traducción viviente, no dice, mi camino está escondido de Jehová. Dice, Dios no vio mi aflicción. Y dice, y no hizo justicia de mi mal. Lo que estaba pasando, era que el pueblo de Israel, estaba pasando por un momento difícil, un momento de adversidad. Los reyes que debimos se habían levantado, las cosechas eran robadas, había crisis, había destrucción, había reyes perversos gobernando, había reyes que estaban comprimiendo al pueblo. Y el pueblo estaba pensando que Dios ya no estaba con ellos, que Dios se había olvidado de su aflicción, que Dios era indiferente a la realidad que ellos estaban viviendo, a la situación que ellos estaban pasando. Y yo quiero hablar algo en esta mañana, y es que mientras estudiaba este pasaje, Dios me hacía entender de gente que hoy está aquí, que está en este templo, que se congrega en esta iglesia, que por la crisis que se está viviendo ahora, por los momentos adversos que están pasando, por la situación dura, de pronto has comenzado a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios no está viendo tu situación, que Dios nunca se va a acordar de la adversidad que estás viviendo en el hogar, que las cosas se han puesto difíciles, se han puesto adversas, y de pronto estás pensando que Dios no vio cuando te maltrataron, que Dios no vio el hogar que se está destruyendo, que Dios no lo ha visto, que Dios no ha escuchado tu oración, pues yo vine a decirte en esta mañana que Dios sí está viendo tu situación, que Dios sí está viendo por dónde estás pasando, Dios sabe de qué tienes necesidad, Dios sabe lo que tú necesitas. Y por eso, ¿qué dice? Ayer pues, él dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso, Jacob? Si tienes un Dios poderoso, si tienes un Dios soberano, un Dios que no tiene límites, un Dios que nadie no pide permiso a nadie para hacer las cosas. Y él cuestiona al pueblo y le dice, ¿por qué? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué te expresas así? Y para poder nosotros entender por qué el pueblo estaba pasando por esas circunstancias, debemos mirar lo que dice el versículo 30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Hace una comparación. Si usted mira la etapa de la juventud y de la adolescencia en el ser humano, es una etapa donde toca, cuesta, tomar decisiones acertadas. La Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Y la etapa de la juventud es un momento donde cuesta tomar decisiones acertadas. Es un momento donde se determinan muchas cosas en la vida del ser humano. Es una etapa determinante, pero por su poca experiencia, por su falta de experiencia y de madurez, le es difícil tomar decisiones acertadas. Entonces, el profeta o el Señor, a través del profeta, hace una comparación del pueblo con la etapa de la juventud. Y Dios le está diciendo al pueblo, Ustedes están pasando por esta adversidad. Ustedes están pensando que yo no estoy caminando con ustedes porque ustedes han tomado decisiones equivocadas. Se han dejado llevar por el momento que están viviendo. Se han dejado llevar por la adversidad. Y han tratado de hacer las cosas a su manera, a su fuerza. Y por eso están cuantigados. Por eso están caminando. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera, caminamos sin dirección. Caminamos sin un norte. Comenzamos a dar vueltas en el desierto. Y no salimos del desierto. Y donamos, y ayunamos, y hacemos de todo. Pero no salimos del desierto. No se da la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque hemos tomado la decisión inacertada de caminar por nuestros propios medios. Mire, les pongo un ejemplo, dos ejemplos así sencillos que Dios me traiga a memoria mientras estudiaba este mensaje. Mire, hay gente que en esta etapa de pandemia en Colombia se fue de la iglesia, corriendo, se fue hasta el lugar donde estaban viviendo, para otra ciudad, diciendo, allá vamos a conseguir un mejor futuro, pastor. Y decía, no, hermano, el tío me voy, porque allá la cosa va a ir mejor que hermano. Y ya oye, ya no, ya buscan. No, hermano, pero allá la cosa está mejor. Allá hay empleo. ¿Y saben qué pasó? Hoy están acordados del Señor. Porque se fueron sin dirección. Porque se fueron sin recibir una dimensión del cielo. Mire, gente, que desde que llegó la etapa, no quería decir esto, pero me toca decirlo, porque si no lo digo el cielo de los reclamos. Gente, que desde que llegó la etapa de la pandemia y comenzó la crisis económica, ellos se inventaron su propia forma de suplir la necesidad económica. ¿Y sabe cuál es? No tiemar ni no ofrendar más. Y uno se encuentra gente que viene donde uno y le dice, mire, hermano, ore por mí que la economía está difícil. Y uno le pregunta, ¿estás tiemando el Estado de la Etapa? ¿Estás tiemando? ¿Estás tiemando? Cuando comenzamos y damos la mirada del Señor. Porque es que el pueblo lo había dicho. Porque él se muestra como un Dios poderoso. Él se muestra como un Dios soberano que dice, pero si usted es teniendo un Dios soberano entre Dios, ¿por qué está pensando así? Porque ahí es cuando quitamos la mirada del Señor y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, la cosa se pone difícil. Mario ha conocido gente que después de un matrimonio han terminado apartados porque no pidieron la mirada del Señor. Gente con un ministerio, con un llamado de Dios, que por tomar una decisión, presionados por la escena, por el momento que estaban viviendo, por las circunstancias de mal, terminaron mal. Una familia de hermanos muy cercanos a mí, en un momento de crisis, tomaron la decisión inaceptada de irse por otro lugar. Y hoy en día una familia de casi 10 miembros, todos que están apartados del Señor. Porque es que cuando nosotros tomamos decisiones, presionados por la crisis, caminamos en dirección. Y me gustó que el pastor Jacinto confirmó la palabra y le hablaba de dirección. La palabra nos da dirección. Hay un mensaje que hubo una ocasión de un medio y lo titulamos caminando por dirección, no por presión. Y más o menos esto. El pueblo, presionado por la crisis, presionado por las circunstancias, habían hecho pacto con Egipto. Habían pagado sicánicos, por decirlo así, asesinos a sueldo, para que pelearan en la batalla con ellos. Por eso es que Dios le dice, pero mi reino está por encima de todo el reino. No hay rey en la tierra que pueda pararse delante de mí. ¿Por qué han hecho pacto a todo uno? Y yo, 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 puedo destruirlo. Simplemente, con el sonrido de mi labio, yo puedo destruirlo. Esa situación que está viviendo en el hogar, que está viviendo en el matrimonio, el Dios de decirlo, al que yo le sirvo, el que me tiera aquí en esta mañana, tiene el poder para en un instante cambiar esa circunstancia. Dios le clama porque él es celoso, hermano. Él es celoso. Y estaba por qué atención a los ídolos. Mano, yo le estaba maturando a mal que hacer. sus niños lo que habían comenzado a ofrecer el holocausto. ¿Por qué? Porque en su afán, en la presión del momento, se habían olvidado del Señor. Se habían comenzado a hacer las cosas a su manera. Habían encontrado la forma de hacerlo como ellos querían sin involucrar a Dios. Sin involucrar al Señor. Y cuando él reclama eso y les dice que ustedes están así, es porque están caminando sin dirección. Han tomado caminos que no son. Han tomado caminos donde yo no he podido ayudarles porque ustedes no me han metido en sus decisiones. Ustedes no han permitido que yo decida por ustedes. Pero después que Dios les hace entender eso, entonces viene una contraparte. Primero dice lo que les pasa a los que caminan sin dirección. Dicen que se fatigan, se cansan y caen. ¿Sabe por qué? Porque se fatigan, porque caminan y caminan y caminan y nunca llegan a un lugar. Y se cansan porque no vienen el alimento de la palabra que les renueve la fuerza, que los llene de detilla, que los haga levantarse, una palabra que los sostenga en medio del desierto, el río del espíritu, el agua del espíritu, que cambia la sed, como no tienen alimento ni tienen agua que cambia la sed y el hambre, caen en el río del desierto. Pero él se levanta y dice, en el versículo 31, dice, pero espera que Dios va, que dan nueva fuerza, levantarán al acto de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Oh, qué diferencia entre los que caminan sin dirección de los que deciden esperar y Dios va! Los que dicen, la crisis está difícil, el momento es duro, la adversidad es terrible, pero yo no puedo tomar decisiones por la presión. Yo debo esperar el tiempo, yo debo esperar la señal del cielo, yo debo esperar que el cielo hable, que el cielo se abra y que hable, sabe por qué, porque cuando el cielo se abre y habla, no importa la oposición, no importa la lucha, no importa la batalla, seguiremos remaneciendo, porque hay una palabra que nos sostiene, hay una palabra que nos alimenta y está el río del espíritu que nos alienta, nos calma la sede y no nos deja caer en el desilento. Y quiero expresarle, un poco, estamos interminando, no se preocupen, y quiero expresarle este último punto con un pasaje que está en Éxodo capítulo 33, versículo 2, 11, Éxodo 33, 11, Dice, y hablaba Jehová, como dice, como hablaba cualquiera de sus compañeros, eso no es posible, eso es otro nivel, ¿no? ¿Cómo usted ponerse a hablar cualquiera a su lado? Así hablaba, así hablaba José con el Señor, como yo ponerme a hablar con el hermano siempre a ver el templo, sentarnos allá afuera y comenzar a hablar, así hablaba José con el Señor, ¿qué comunión es? Y dice, y él volvía al campo Mesto, pero el joven con su hijo de Nú, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12, y dijo misérea Jehová, tú me dices a mí, saca a este pueblo de un llamado, de una comisión, a llevar el pueblo y a cabezar el desierto, dice, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13, ahora pues y haya doblado en tus ojos, te ruego que me muestren ahora tu camino, dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, dice, y mira que esta gente fue lo tuyo, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará qué? Descanso. Primero habló de qué? Que me muestres ahora tú qué? En tu camino. Eso habla de dirección. Dice, él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Eso habla de nueva fuerza cuando esté cansado, cuando esté a punto de tirar la toalla. Dice, y en qué conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo en tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Y mira lo que dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra. Eso habla de protección. Encontramos en este pasaje un detalle y es que hay un escena. Hay un llamado a tomar el pueblo y a atravesar el desierto. Pero Moisés, que 40 años atrás se había ido de Ticto y había atravesado ese mismo desierto solo, sin dirección, sin Dios y sin nada, sabía lo que contaba pasar un desierto sin dirección. Sabía lo que contaba pasar el desierto sin que Dios habla. huyendo del pecado. Y cuando él ve que debe pasar con el pueblo por el mismo desierto que él dice, no, yo no puedo volver a pasar de la misma manera. Yo no puedo repetir la misma experiencia dos veces. Entonces, él se detiene, no sale enseguida. El mismo Dios le dice, saca al pueblo, pero él no sale enseguida. Él se queda esperando. Y como no ve una respuesta, él dice, oye, ven acá. Tú me dices a mí, saca al pueblo, pero yo llevo rato esperando y tú no me has dicho quién va a ir conmigo, quién me va a acompañar. porque yo no voy a volver a pasar el desierto sin dirección. y es cuando dice, si él ya podrá hacer en tus ojos, ahora no hay también un camino. ¿Sabes por qué? Porque los que deciden esperar en Jehová no caminarán sin dirección, sino que por el contrario, el Espíritu mismo los direccionará y le mostrará el camino por dónde deben caminar. Le mostrará el camino. No te paga la puerta, no te paga la salida del desierto, porque él decía, wow, hace 40 años yo pasé este desierto y fue duro, fue difícil, pero si tú vas conmigo, si tú me acompañas, yo estoy seguro que tú me mostrarás un camino donde no solamente voy a llevar dirección, sino que también llevaré protección, porque tú me protegerás. Y segundo, tú me darás descanso, cuando yo esté cansado y habrá provisión en el desierto, porque hubo maná, hubo agua de la peña, porque los que deciden esperar en Jehová, Dios estará con ellos y los guiará en el camino. Les alientará cuando estén cansados, los alimentará cuando tengan hambre y les calmará la sed para que no caigan en el desierto. Por eso el pasaje lo dice. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso habla de aliento, eso habla de descanso, eso habla de que cuando se está cansado hay un alimento ahí y hay un agua para calmar el hambre y calmar la sed y seguir avanzando. Todas esas personas de las que hemos hablado, si hubiesen tomado esta decisión de esperar en Jehová y no tomar decisiones a la vigena, mi mano, tuviera el del Señor. No había alguien me dijo, mira, por ahí hay una muchacha que llegó a la iglesia y gusta de ti, yo estaba soltero, y gusta de ti. Pero hermano, en mi corazón no había nada de eso. Pasaba en ayuno llorando y buscando a Dios y yo no pensaba en nada. A veces no quería ni trabajar porque quería pasar en ayuno llorando. Y me dice, y mi esposa tuvo, mi esposa tuvo una visión que tú te casabas con él. Y yo le dije, mira, mi hermana, cuando de repente tú te mereces, pero si yo me dejara llevar a por esos sueños y esas visiones que tiene cualquiera, que se encuentran altos de frígoles y comienzan a tener sueños raros, ¿quién sabe dónde estudiar? ¿Sabe qué pasó, hermano? Antes de un año, la muchacha estaba con la iglesia. ¿Se imaginan ustedes que yo me empeño y me decía, ¿dónde estuviera hoy? Porque es que ese es el detalle. Porque yo le dije que Dios comparó al pueblo con la juventud y se acuerda que yo le dije que la etapa de la juventud es una etapa crucial donde se determinan muchas cosas. Pues ¿sabes qué te voy a decir? Este tiempo es un tiempo muy crucial que determinará, como dijo el pastor, si mañana llegamos al cielo o no llegamos al cielo. Porque es una etapa crucial de nuestra vida como cristianos. Es una etapa que demasta que para tomar decisiones metamos al cielo primero. Tengamos tacto, meditemos primero en el Señor que saber que sepamos esperar que aunque la adversidad esté dura, que aunque el momento esté difícil, que aunque la batalla aprecie, que aunque el enemigo venga por todos lados, no importa, dice el libro de Isaías, va un poquito más allá y dice que aunque el enemigo venga como río y cuando un río se sale del cauce, no hay nada que lo detenga y lo que se enfrenta se lo lleva. Pues el Señor te dice que esta mañana no importa si el enemigo viene como río, si viene destruyendo, si ya mató a uno, si ya mató a dos, si ya mató a tres, si ya mató a cuatro, si se llevó a cinco, no importa lo que se haya llevado, el Espíritu de llevar, levantará bandera de victoria antes que llegues a ti, pero para eso hay que saber esperar, para eso hay que saber esperar al cielo, esperar la respuesta que el Señor en nuestras vidas. ¿Qué diferencia? Y miren lo que dicen, pero los que esperan es que van a entrar en nueva fuerza, dicen, levantarán alas como las águilas, llegarán más lejos, alcanzarán niveles espirituales que otros no han alcanzado. Segundo, el águila no solamente vuela muy alto, sino que desde la altura tiene una visión que puede ver un ratón muy pequeño caminando en el suelo, eso habla que los que espera de Jehová no solamente alcanzarán niveles espirituales altos, sino que tendrán una visión de águila, tendrán una visión que verán la bendición, que verán al enemigo cuando venga a atacar los suelos, tendrán una visión que no tendrán que esperar que el enemigo llegue, sino que a la distancia lo verán y nunca podrán tocar a los suelos. Y dicen, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Tremendo! Nosotros hacemos como estamos ahora faltos de ejercicio todos, ya vamos a un pique de aquí a las 2.4 y ya estamos ¡Amén! Pero el Señor dice que lo que espera de Jehová cumplirán pero no se cansarán, caminarán pero no se fatigarán. Y eso habla de que el ambiente da, está hablando cuando Él dice que correrán pero no se cansarán, que caminarán pero no se fatigarán. Él dice, está hablando de que la escena el momento da para que se canse, da para que se fatiguen, da para que dejen las cosas tiradas, da para que salgan corriendo. La oposición va a ser dura, la escena va a ser difícil pero ellos no se dejan, ellos no se cansarán. Por eso es que hay gente que usted lo ve dentro de la iglesia y nos dice pero la hermana todavía sigue aquí a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que está pasando todavía viene la nueva dominical todavía viene a los cultos de oración todavía tiene fuerza ¿sabes por qué? Porque la hermana no es de los que caminan sin dirección no es de los que corren y se fatigan no, sino que ella espera al cielo y aunque la adversidad ha sido dura ella está esperando al cielo y gránsula no importa por todo que tenga que pasar no importa la oposición y el área espera a Jehová espera a Jehová y ese es el título del mensaje que esta mañana esperemos por Jehová esperemos por Jehová son momentos duros son momentos difíciles no es fácil esperar en el Señor no es fácil yo soy vecino de que esperar en el Señor pero hoy Dios nos llama a esperar ¿sabes por qué? porque Él sabe lo que vive Él sabe que ya nos queda poco tiempo el apóstol el apóstol escribió y digo que ya está más cerca de cuando creímos y cualquier decisión que usted tome sin la dirección del Señor me puede costar su vida cuando comenzamos en los caminos del Señor éramos un grupo como de Diego a mi hijo y estamos juntos llegamos hasta Dios nos llegó a usar hasta para abrir obras ¿sabes cuánto quedaron? dos porque se toman las decisiones en momentos que no se ve bien no sé lo mismo yo sé que la cosa está dura yo sé que la situación en el lugar está difícil yo sé que los hijos se han puesto difícil el mío tiene nueve meses y a veces cuesta su edad ¿quiere armar la casa? ¿sabes? pero debemos aprender a esperar en el Señor a no movernos si el cielo no nos abre Moisés dijo yo no me voy a mover hasta que el cielo no me haga mire y eso aseguró tiene una pequeña decisión aseguró mana protección agua de la peña nube en el día columna de fuego en la noche las sandalias nunca se acabaron el vestido nunca se acabó el mar rojo se abrió fueron guardados en el desierto eran un pueblo de esclavos y peleaban como guerreros se da cuenta todo lo que asegura es que dan y no hay que tú seas el mejor porque es un pueblo de esclavos y cuando salieron miren el contento el contento que Dios les da les dice si ustedes se van a enfrentar a cinco naciones y si son más poderosos que ustedes ustedes no pueden vencer pero yo las he entregado de su mano porque no es de nosotros la victoria no es de nosotros la fuerza no es de nosotros la pelea porque eso la Biblia dice que no es con espada ni con jabalina sino con el Santo Espíritu de Dios no son tu fuerza no son tu estrategia no son tu forma es el cielo es el cielo el que va a la respuesta por eso en este tiempo muchas iglesias han perdido la dirección han perdido han vendido la palabra ¿sabes por qué? porque han comenzado a caminar en estrategias humanas para ganar al hombre pero no creo en una iglesia que no se inventa cosas de legales para ganar al hombre sino que cree que Dios tiene el poder que Dios tiene el poder como dice la alabanza que de que va a ser el poder tres veces se escuche que de que va a ser el poder Él tiene el poder en sus manos se cae a hacerlo póngase sobre su piel y esta mañana oye permíteme trabajar así lo que porque lo que ha hecho en esa mira es el poder es el poder es el poder es el poder que la iglesia es el poder lo que ha hecho porque ha empezado cuando ha empezado lo que ha hecho porque ha perdido la cosa porque es el ejercicio con lo propio con la madre si había hecho un peso con la mujer ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Él es experto y muchas veces hacer silencio para enseñarnos a esperarnos. Porque a nosotros nos gusta todo ya. Por eso inventamos los jugos instantáneos, el café instantáneo. Todo es instantáneo. Porque nosotros queremos escuchar. Pero Él quiere enseñarnos a esperarnos. Levanta tus manitos al cielo en esta mañana. Y tú sabes lo que viniste a buscar hoy. Tú lo sabes. Yo voy a llorar para que el cielo te vea. Ya te vio, pero yo voy a llorar. Para que haya una respuesta de Dios. Conozca ahí delante de Dios lo que estás esperando. Tú, tú, tú que has estado esperando. Y si tú no habías esperado, pero ya estabas tomando decisiones errores. Esta es la mañana para que te pongas a vuelta y digas. No, perdóname. Perdóname porque me ve mi cocotazo por la decisión que tomo. Reconozco que no era esa. Y que a partir de hoy voy a comenzar a esperar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Mira tu iglesia hoy aquí con tus manos levantadas, Señor. El señal de dependencia. ¿Y sabe por qué levantamos las manos? Para mostrarle que dependemos de Él. Por eso levantamos las manos. Padre, mira la iglesia, Dios. Con esas manos levantadas delante de ti, Señor. Porque delante de ti estamos, Dios. Delante de ti está nuestra causa. Delante de ti está nuestra adversidad. Delante de ti está nuestra lucha. Delante de ti está nuestra bendición. Por eso yo ahora oro, Señor. Para que haya respuesta. Para que hagas memoria. Para que así como te acordaste. De Sara, de María y de todas aquellas mujeres. Que clamaron por una bendición. Y tú hiciste memoria de ellas. Y le diste. Yo hoy oro. Para que hagas memoria, papá. Haz memoria. Haz memoria de ese hijo. Haz memoria de ese esposo. Haz memoria de esa esposa. Haz memoria de esa crisis. Haz memoria de ese mar. Haz memoria, Dios mío. De esa necesidad de empleo. Haz memoria, papá. Haz memoria. Haz memoria en esta mañana. Porque tu iglesia, tus hijos. Estamos esperando. Estamos esperando, Dios mío. Estamos esperando, papá. Porque yo también estoy esperando. Escucha tu iglesia, vaya. Escúchale, Dios. Cómo oran, cómo vive, Dios. Responde, Jehová. Responde, Jehová. Responde, Jehová. Responde, Jehová. Responde, Jehová. Mira, tus hijos, Dios. Tus escogidos, papá. Nos queremos tropezar, Dios. Por eso hemos esperado a pesar de la felicidad. Por eso mientras otros en medio de la pandemia corrieron fuera de tus caminos, nosotros seguimos aquí. Por eso mientras otros, por el miedo todavía no se congrega, nosotros estamos aquí congregados porque estamos esperando, porque estamos esperando, Dios mío. Y no es que no sintamos miedo, también lo sentimos, Dios. En la pena es mayor que el miedo que sentimos, Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice este hermoso pueblo, Dios. llénalos de tu espíritu y de tu presencia Dios que ninguno se aparte que ninguno de sus pies conozca a tropezadero Dios bendice a los pastores Señor dale esfuerzo Dios fuerzas como la del búfalo Dios mío dale sabiduría dale conocimiento dale ciencia dale entendimiento en todas las cosas para que puedan guiar a este pueblo de la menor manera Señor en el nombre de Jesús te lo pido con el respeto con el temor y la reverencia que ellos se merecen en el nombre de Jesús no como quien está por encima de ellos sino como quien es un siervo delante de ellos Padre bendice a Dios bendice a Dios mío bendice a sus pastores hermanos bendícalos porque ellos son los que están delante de Dios para que usted tome decisiones acertadas Espíritu de Dios tenga tu iglesia en el nombre de Jesús Padre gracias Señor gracias a Dios gracias a Dios a su nombre ¿cuánto bendice que el nombre es el Señor? amado ¿cuánto le sirve la palabra? mi amado Dios le bendiga le amamos se van en mi corazón me lo llevo conmigo amén le amamos mi hermano bendiciones nuestro pastor eh víctor amén por favor tomemos la sienta mis hermanos que sigamos nos siga bendeciendo todos amén